Yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí. Yo ciego fui, mas por la sangre vi, por ella redimí, no fui. Yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí. Yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí. Yo ciego fui, mas por la sangre vi, por ella redimí, no fui. Ponte a tu casa sobre la roca que Jesucristo te ayudará. Ponte a tu casa sobre la roca que Jesucristo te ayudará. Que venga el río que sobra el viento pero mi casa no caerá. Están buscando la roca cortada de la montaña. Están buscando la roca cortada de la montaña. Están buscando la roca cortada de la montaña. Los reinos de este mundo... Te vamos a pedir a la pastora que ore por el pacto. Padre, te damos gracias porque tú nos has conseguido en el pacto de la gracia. Que Señor nos dio la vida eterna en Jesucristo, tu Hijo amado por su sangre preciosa. También nos has dado la salud para el cuerpo. A través de las heridas y llagas de Cristo en esa cruz del Calvario. Te damos gracias Señor porque esas heridas y esas llagas también vivificarán nuestros cuerpos mortales para resucitar a vida eterna. Ahora te pedimos Señor que al tomar este pan que simboliza tu cuerpo llagado, herido Jesús, nosotros podamos hacerlo con acción de gracias y con la fe absoluta de que tú eres nuestro sanador. Aleluya y que también resucitaremos a vida eterna contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermana Dorca ora por el Pí. Padre, te damos gracias en esta mañana. Siempre en este momento es tan especial. Recordando esta última cena y teniendo en cuenta Señor que no nos merecíamos nada, pero tú fuiste a la cruz del Calvario por amor a nosotros y nos has dado vida, no solamente Señor vida eterna, sino una vida feliz aquí en la tierra. Es bueno tenerte y recordar Señor siempre en este momento. Te pedimos, oh Dios, nosotros los que somos privilegiados de tenerte, que este día Señor, al terminar este tiempo, nosotros hayamos experimentado una vez más ese amor que sobrepasa todo entendimiento humano, Señor. que podamos entender una vez más tu gracia y tu favor. en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a repartir el pan y el vino. Asunción de Cuba, ¿es el apellido? Ah, yo conozco, apellido Cuba. Martínez, Martínez. Martínez, Asunción Martínez. ¿Quién le trajo Asunción? La hermana Milagro. Ah, la hermana Milagro. Un aplauso para Asunción. Gabriela, Gabriela, tenemos a Gabrielita. Un aplauso para la Gabrielita. Dios le bendiga. Qué bueno. Marilín de? La luz. De la luz. Ah, yo entendí de la cruz, pero él igual, Cristo es la luz del mundo, así que él es de Cristo, Marilín. ¿Quién te trajo? La familia de los Marilín. Oh, qué bueno. Dios le bendiga. Un aplauso para ellos. Y acá, Marisa Morón, ese apellido me he conocido, ¿eh? Adalberto. Hermana de Adalberto Morón. Qué bueno. ¿Y cuánto llegó? Hace dos meses. Hace dos meses. Qué bueno. Aplauso para ella. Alfredo González. Alfredo González. ¿Quién le trajo, Alfredo? Ah, la hermana Reina. Qué bueno. Un aplauso para Alfredo. Bienvenido. Vino ayer de Cuba. Viniste por el aire. Fue un submarino. Ajá. Sí. Ajá. Hace dos meses oramos por él. Que en Cuba lo querían matar. Entonces, Dios probió y se movió, como él quiso, sobrenaturalmente, y él preparó una embarcación, y entonces, en medio de la vida. Allí era la rinoca. Qué bueno. ¿Cómo te llamas? Raúl. Raúl. No, no, el aire de mar ese afecta a la garganta. Por eso sí que no voy a la playa. Él. No, no. Después, ¿cómo predica? Raúl, bienvenido. Eras cristiano en Cuba. Qué bueno, pues ya tienes tu iglesia aquí. Gloria al Señor. Un aplauso para... Tenemos otra iglesia en el South West de Miami, que hoy a las seis de la tarde tenemos allí servicio. Y el Señor es portentos en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Y ya usted ve, por lo menos a la pastora el gatillo y ya se lo ve. Ya, ya resolvió el problema que me dijo, es usted que yo duermo al lado de ella. Y él será, ay, mi dedo, ay, mi dedo, ay. Pero eso ella no dijo, eso eran meses. Pero el Señor dice, clama que yo te respondo. Amén. Y fíjese qué fácil el Señor opera. Gloria a Dios. Bien. Entra. Si Dios está con nosotros, si Dios es con nosotros, que podrá detenernos, si Dios está conmigo, que podrá conmigo, que podrá detenernos. Señor, si Dios es con nosotros, que podrá detenernos, si Dios es con nosotros, que podrá detenernos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!